Hola, 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 muy buenos días, aquí pues a tomarnos una tacita de café bien deliciosa desde Cúcuta, desde el norte de Santander. Andrés, tú lo has dicho, estoy súper bien acompañado en el día de hoy, ya más adelante les voy a mostrar. Y es que llega un espacio para Cúcuta, para el norte de Santander y con dos hermosísimas mujeres que nos van a acompañar a todo el gran Santander y a toda Colombia de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Yo me encuentro en este hermoso parque de Cúcuta que lo van a adornar estas dos bellezas en el día de hoy, es el Parque Colón. Bueno, se conoce como el Parque La Victoria, pero todo el mundo lo conoce como el Parque Colón y desde aquí es el escenario perfecto para mostrar este nuevo proyecto, este nuevo programa que trae mucha actualidad, que trae mucha cultura, que va a estar sobre todo un espacio creado para la familia, para salir a compartir, para que la gente del común muestre todo lo positivo que pasa aquí en nuestra región del norte de Santander y va a estar totalmente en vivo. El espacio que siempre ha necesitado nuestro departamento, el espacio que siempre ha necesitado Cúcuta, la capital norte de Santander y lo más importante, señores, es que son dos hermosas chicas que se han preparado para llevar a todos ustedes la mejor información. ¿Las quieren conocer? Aquí tenemos este reel de cada una de ellas, nunca es tarde y está con nosotros Karina Barrios y Natalia Mendoza. Karina Barrios, relacionista internacional y politóloga, tiene experiencia en radio y en presentación de televisión, ha participado en destacadas producciones tanto regionales como nacionales y en este 2020 hará parte de la familia del canal TRO como presentadora del programa Nunca es Tarde. Karina se caracteriza como una mujer emprendedora, risueña, una de las cosas que más le gustan hacer en la vida es poder ayudar a las personas que más lo necesitan, así sea regalándoles una sonrisa o una palabra de aliento, le gustan los retos y se considera una persona todoterreno con ganas de conquistar el mundo. Natalia Mendoza Arevalo, estudiante de sexto semestre de comunicación social y periodismo, tiene dos años de experiencia en presentación de televisión y ahora será parte de la familia del canal TRO como presentadora del programa Nunca es Tarde. Natalia se caracteriza como una mujer alegre, sonriente, apasionada y responsable. Es madre de un niño de cuatro años, Martín Felipe, su gran motivación y felicidad. Nunca es Tarde señores, nunca es Tarde, arranca este lunes 9 de marzo, un gran día, el día de mi cumpleaños, de una vez se los adelanto ahí en el SEDA a todos, arranca de 5 a 6 de la tarde en este horario buenísimo para que todos los colombianos, para que todos los televidentes se agenden con estas dos hermosas mujeres que nos traen mucha actualidad, mucha cultura, muy presentes en redes sociales y yo me encuentro con Natalia. Natalia, bienvenida al café de la mañana, bienvenida a tu casa, córrete un momento para acá, eso, bienvenida a tu casa. El Canal TRO, ¿cómo te sientes de comenzar este proyecto que arranca ya el lunes? Beto, muy buenos días, gracias por la invitación, de verdad, un saludo a los televidentes del café de la mañana y también a los compañeros en estudio, estamos felices, estamos dichosos. Ya el lunes quedan dos días y créanme que ha sido un proceso de preparación, tenemos información, tenemos notas, estamos más cerca de la comunidad en esta oportunidad y bueno, tenemos un espacio, como tú lo dijiste, muy privilegiado, vamos a estar de 5 a 6 de la tarde todos los días en vivo y bueno, estoy muy emocionada, Beto. Te cuento que ese espacio es espectacular, no sé por qué yo me acuerdo de ese espacio, pero en el Canal TRO ese espacio es muy bueno, tenemos otra mujer cucuteña, bellísima, Karina, Karina Barrios, ven por acá. Cuéntanos por qué la gente se va a tener que pegar a este magazine. Hola Beto, muy buenos días, saluda a todos los televidentes que están muy conectados en este momento con el café de la mañana, la verdad es que estamos contando con una franja que es la hora precisamente donde la familia llega a su casa para compartir y por eso nosotros queremos llegar a brindarle la mejor información de cultura, de eventos, queremos tener invitados súper importantes para la región, para todo el Gran Santander y obviamente para todo Colombia, vamos además a tener muchas sorpresas porque vamos a tener regalos, mejor dicho, de todo va a estar excelente, no se lo pueden perder porque es en el mejor horario para que estén súper conectados con nosotros. Mejor dicho, la casa por la ventaja es lo que se va a votar, hay un plus muy bueno y es que vamos a estar súper conectados, ustedes van a estar súper conectados con la comunidad, a través de que hay la gente que nos está viendo, cómo puede, si tiene algo que mostrar, cómo puede hacerlo y a través de qué secciones lo van a hacer. Te cuento que tenemos 15 secciones hasta el momento, una de ellas es entre la gente, vamos a ir a los diferentes barrios de Norte de Santander a contar historias, vamos a estar acerca de la gente y la dinámica en esta oportunidad es que ustedes también nos envíen los videos que quieran visualizar a través de nuestro programa, donde destaquen una labor muy importante, vamos a estar también, me uno a la labor de, ese es uno de los adelantos que les voy a dar, pero de verdad que no se la pueden perder, Beto, el lunes estaremos ya lanzando este nuevo proyecto, esta aventura que me apasiona realmente y bueno, tenemos sorpresas, como le dice Karina, tenemos regalos, así que muy conectados de 5, a las 5 en punto porque nunca es tarde para que se conecten con el nuevo magazine del Canal TRO. Así es señores, está todo listo para que esta nueva aventura con excelente talento cucuteño, pues arranque también, están en la producción en la dirección, dos grandes personajes del Canal TRO, William Muñoz y José David Correa, que definitivamente me imagino que han estado muy regañones o han estado ahí súper bien, ellos me han dirigido a mí varios programas. No, la verdad es que han sido demasiado queridos con nosotros, nos han brindado, nos han abierto las puertas del canal con mucho amor, la doctora Amanda que también nos dio esa oportunidad a nosotros de presentar este nuevo programa, ellos lo que han sido nos han guiado mucho y durante todo este proceso han estado con nosotros todo el tiempo para que crezcamos y podamos llevarle a todos ustedes la mejor información porque además te cuento que los protagonistas de nuestro programa van a ser todos los televidentes porque todos los días vamos a tener un tema, ellos van a concursar, nos van a mandar videos que vamos a estar transmitiendo, vamos a tener llamadas al aire, mejor dicho no se lo pueden perder porque ustedes van a ser los protagonistas de nuestras tardes. Mejor dicho, ya está todo dicho, ¿cuál va a ser ese contenido espectacular de este programa? No se les olvide, de 5 a 6 de la tarde, recordémoslo. Ya saben, televidentes del café de la mañana, así como están conectados todas las mañanas con el café también a las 5 de la tarde con Nunca es Tarde porque tenemos un programa especial, Beto, de verdad estoy muy dichosa y de verdad gracias a Dios y pues a todo el canal, a todos los televidentes que están muy conectados con nosotros. Eso sí es, estoy, debe ser emocionado. Andrés, ayúdame allá porque creo que me quedé sin voz, no sé si es la belleza de estas dos niñas o es que estamos ya de estreno, entonces nos toca estar súper feliz. ¿Usted está muy bien acompañado? Yo también. Ah, qué rico. Estamos muy bien acompañados todos los hombres del canal Troy, todos los televidentes con estas mujeres tan guapas, tan inteligentes y además de aquí del Oriente Colombiano. Beto, para terminar, que ellas sean las que nos recuerden los horarios y además si de pronto tienen alguna red social para que la gente esté conectada con lo que se viene del programa. Eso, eso. Por aquí me está preguntando Andrés que está allá en el sede y me dice, bueno, recordemos con Karina los horarios. Todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 pm, la mejor franja del canal Troy y estoy seguro que todos se van a enamorar desde el primer día de nuestro programa. Y que lo anoten, que lo anoten como un recordatorio en el celular, ¿no? De 5 a 6 de la tarde. De 5 a 6 de la tarde. Es importante que estén muy conectados desde el primer día porque ese día vamos a tener muchas sorpresas para todos ustedes, entonces desde el primer día tienen que estar conectados. Para que queden enganchadísimos y si la gente dice, bueno, yo como estoy en la era digital, yo necesito seguir a estas dos hermosas niñas en redes sociales, ¿ya poseemos redes sociales? Ya las tenemos en Instagram, estamos como Nunca Estar de Magazine, estamos siguiendo a las primeras 100 personas, así que si ustedes nos siguen de una vez le damos el seguir y bueno, ustedes van a estar ahí muy pendientes de las nuevas publicaciones porque ya tenemos una nota allí, ya tenemos un sondeo que se hizo aquí en la comunidad, entonces bueno, muy atentos porque tenemos la programación espectacular. En serio, entonces yo los voy a seguir ya mismo. ¿Cómo es que aparece? También tenemos. Así, solito, Nunca Estar de Magazine. Oiga, ustedes se conectan allá, yo por ahora me voy a despedir pero en un momento porque más adelante regreso con más invitados. Oiga, en Norte de Santander este es el fin de semana, ¿no? Porque tenemos una nominación muy importante y la vamos a conocer en pocos minutos. A ustedes, toda la suerte, todos los éxitos del mundo, de verdad que lo más bonito es que podamos estar conectados con toda la comunidad y sé que es una labor, es una bandera de nuestra gerente, la doctora Amanda Jaimes y usted lo va a tener que ver reflejado todos los días de lunes a viernes, aquí en el café de la mañana y en este nuevo programa Nunca es Tarde. Andresito, Nunca es Tarde para que usted se conecte de lunes a viernes a las 5 de la tarde.